día. Hablando de temas locales, aquí en la Ciudad de México, este asunto de la contaminación del agua en la Alcaldía Benito Juárez, que pues ha sido un tema prioritario de los últimos días, Paco. Uno se puede imaginar la disrupción a la vida de la gente que vive en la Alcaldía Benito Juárez, en estas colonias afectadas, a sus negocios, a sus ingresos, simplemente a la forma en la que su día a día. Y lo increíble es que después de todo este tiempo no sepamos todavía la fuente de la contaminación. Y le agradezco muchísimo que nos acompañe en la línea de tiempo real a José Luis Luege, presidente de Ciudad Posible y exdirector de la Conagua. José Luis, muchas gracias por estos minutos. Al contrario, Enrique, qué gusto saludarlos a ti y a tu equipo, a la orden. Primero que nada, entiendo que estuviste en la presa de Valle de Bravo esta mañana y obviamente le quiero entrar al tema de Benito Juárez, pero híjole, la situación realmente crítica, no solamente en esta presa, en otras, pero en la de Valle de Bravo, entiendo que ya está en niveles históricamente largos. La última vez que yo recorrí Valle de Bravo, Enrique, fue con el vertedor derramando agua, imagínate. Y ahora el vertedor está veinte metros por debajo del nivel del vertedor, de lo que se llama el simacio del vertedor, veinte metros abajo. Es una cosa realmente deprimente. Y bueno, pues es un reflejo de la sequía extrema que sufrió nuestro país el año pasado, que además veníamos de año seco en el veintidós. El veintitrés fue la sequía más grave en todos los registros históricos. Y bueno, tenemos esta afectación tan seria en el sistema Kutzamala como en el norte del país, con afectaciones muy, 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 muy serias, ¿no? Y ¿sabes qué me preocupa mucho, Enrique? El no reconocimiento de la crisis por parte del gobierno. Eso es algo inconcebible, ¿no? Desde el año pasado yo peleé, insistí, la ley obliga a la declaratoria de emergencia. La ley obliga en este año a la declaratoria de desastre natural, porque la sequía es un verdadero desastre. Pero como el presidente se le ocurrió eliminar el Fonden, que es el Fondo Nacional de Desastres, el instrumento financiero de apoyo a la población en caso de desastres, ya nadie declara una emergencia, Enrique. O sea, no estamos en emergencia. Y no solamente los recursos, como bien describes, José Luis, también la información, ¿no? Para estas comunidades que se concentra toda la información muchas veces, bueno, no muchas veces, todas las veces en la conferencia matutina y a las dependencias con todo el conocimiento técnico, con toda la experiencia como la tiene Conagua, pues se le limita muchísimo la posibilidad de poder No les dejan hablar. No, mira, no, yo soy amigo y conozco muy bien al director general. Es una pena que este gobierno es el gobierno de un solo personaje. Nunca participa un ministro, un secretario, un director general en temas tan importantes. Y supongo que nadie se atreve a decirle, oye, estamos en emergencia, se tiene que emitir la declaratoria, hay que detonar todo el protocolo de emergencia y los recursos que se hacen necesarios, ¿no? Todo el norte del país hoy está en una situación crítica porque no van a poder concluir ciclos de riego, van a ser pérdidas millonarias por falta de cultivos, vamos a tener que importar cantidades impresionantes de maíz, de trigo, de sorbo, etcétera. Caray, es verdaderamente lamentable. Y bueno, pues esto que viene en Cusamar también lo refleja, porque si tú declaras el desastre natural, mueves un protocolo, Enrique, con todo el apoyo y toda la fuerza del Estado. Te voy a decir, yo sé, y además aquí me lo confirmó las asociaciones, que en la parte alta de Cusamala está el narco y está adueñado de todo. Bueno, pues tú agarras al ejército, a la guardia y quitas al narco con toda la fuerza del Estado, porque estamos en una emergencia verdaderamente grave. Pero no, no reconocen la emergencia, no hay problema, no hay sequías, aquí no pasa nada. Estamos como que en el paraíso, Enrique. José Luis, aquí Paco Almaraz. Ya de regreso aquí a Benito Juárez, el silencio, el silencio. Ay, no quisiera yo regresar a Benito Juárez. Pero ahí nos conocimos, creo, hace añísimos. Sí, ahí tuve el gusto. El agua en Benito Juárez, la contaminación, el misterio de la temporada, porque ya dijeron que se resolvió el problema, pero jamás dijeron cuál fue el origen, ni cuál es el contaminante. Que ya no hay problema. Sí, no, no. Mira, hace más de 15 días cuando los vecinos dijeron, oye, hay un olor a gasolina en la red de agua. Y me salió el jefe de gobierno diciendo, no, no hay ningún problema, ya revisamos, ya revisó el sistema de aguas y todo está bien. Y ahora resulta que está confirmado de un contaminante que es un hidrocarburo, pero el problema grave, Paco, Enrique, es que ese hidrocarburo está a profundidad en el nivel estático del acuífero, lo cual es muy grave, ¿no? Entonces, lo que está haciendo el sistema de aguas está bien, yo lo hubiera hecho, están ya bombeando de otros pozos, están haciendo acciones para neutralizar los olores y tratar de que el agua esté bien. Eso está bien en las tuberías. Pero, ¿qué pasa con el contaminante? Dicen que ya se resuelve el problema. No es cierto. Ahora viene el problema de adeveras. Ya sabemos que es un aceite. Petróleos americanos técnicos que yo conozco me dicen, es un diésel, es un tipo de diésel. ¿Cómo llegó a la profundidad? Nadie lo sabe. ¿Cuál es la fuente? Tampoco se sabe. Pero lo que sí sabemos es, es un hidrocarburo, está en el nivel estático, y ¿qué hay que hacer ahora, Enrique Paco? Hay que remediar ese pozo. Hay que caracterizar la contaminación, más o menos tener una idea del volumen de contaminante y todo un proceso de extracción de ese material y tratamiento. Es decir, estamos frente a una situación muy grave porque está en el acuífero. Y como bien dices, quedan esas dos preguntas que la autoridad, entre otras, tendrá que responder y hacerlo con todo rigor y con toda prontitud. ¿Cómo llegó el hidrocarburo al agua? ¿Y cuál es la fuente del contaminante? Exactamente. Pero esas dos preguntas, Enrique, obligan a toda una investigación donde en teoría debía estar la Fiscalía, debía estar la Conagua, la Profepa, la Cofepris. Si te das cuenta, está totalmente, digamos, aislado el gobierno federal de este problema, cuando en realidad la contaminación del acuífero no le compete al sistema de aguas, le compete a la Conagua, porque son aguas nacionales. Y lo que yo desde hace varios días vengo insistiendo, el acuífero es el mismo y la contaminación puede migrar de un pozo a otro. Entonces, no es un asunto, es un asunto grave, es un asunto muy serio. Y ahora todo el mundo dice, José Luis lo está politizando porque apoya al frente. Yo le digo, sí, sí, yo apoyo al frente, al frente opositor, y tú estás apoyando a Clara Brugada. Pero sería muy grave que frente a un problema que ya tenemos enfrente y que sabemos dónde está, no actuemos, no tengamos la madurez política, democrática, institucional para decir, oye, nos cayó en medio del proceso electoral, no importa, vamos a arreglarlo, vamos a trabajar juntos. Pues José Luis Luege, presidente de Ciudad Posible, exdirector de la Conagua, Muchísimas gracias, como siempre, por estos minutos para el tiempo real. Seguiremos en contacto, desafortunadamente, por estos temas, como bien dices, que pues siguen siendo un asunto que mantiene la atención total del país. Y seguirá. Y seguirá.